Ayúdate, ayúdate. Abriendo los regalos del amigo secreto. Unos zapatos tiene que ir de A. Está bonita. Fuxia también tiene A. Sonrivo con un like. Sonrivo con un like. Sonrivo con un like. Gracias. Gracias a vos. Vamos, Joshua. Vamos, Joshua. Vamos, Joshua. Ya mordió otra cartera de cuero. Miren para que haya aquí. Gracias, hermano. Hay que echarlo. Echarlo. Otro. 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 Ah, y nos usaron en que se hagan la basura. Ya la llenó. Es una bolsa. Ok, Ebele con una gran caja. Porque es la gran valija. Es que es de un maletín cuando viajes. Ay, güey. Uy, hasta un costal viene, mire, compa. ¿Qué? El de Santa Claus. Esas son botas, tío. Creo yo. Ajá. Gracias. Eso, eso. Vamos, Sandra. Para que caiga todo, eh. Saque, saque. Hoy no tiene la cartera. A mí me la fui yo. Otra. No, otra. Es tan larga. Vaya, amor, ya que es la cartera suya. No, yo estoy enfocada. Ey, Joshua. Saca la cartera suya. Vamos a ver. ¿Y este quién es? Oh, es para la basura. Vamos a ver. Saca la cartera suya. Ajá. Cuatro calzoncillos, eh. Venga, venga, venga. Gracias, gracias. Gracias. Ajá. Ajá. Esta que le queda. Si, hombre, ya estamos con el X-L. He, re, 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 re. No, yo, yo. No, Juan, Orlando. Eso. Ey, ¿por qué me puedo ayudar? No. Ma, 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 ma. No, ma, ma. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso, eso. Ay, ay, ay. ¿Cómo que no? No, no, y le queda, le queda ¿Cuál paja? Ajá, miren, sigue, eh ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Fue el ajón! ¡Fue el ajón! Cuatro años más para él después ¡Eso es para el 31! ¡Eso es para el 31! ¿Ya lo están informando? ¡Eso es para el 31 azul! ¿Quién sigue? ¡Ahí va otro! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Wow! ¿Quién más? ¿Otro? ¡El mío! ¡El mío! ¡Ven! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está otra! ¡Ahí está abriendo! ¡Miremos qué con Carlos! ¡Miren! ¡Ah! ¡Ay sí! ¡Gracias! ¡Se lo compraron! ¡Ahí está abriendo! ¡Ahí está abriendo! ¡Ven la suerte de ella! ¡PORQUE Bessy le salió a Trino! ¡Entonces ahí ahí pudimos comprarle los regalos! ¡Aw! ¡Oh! ¡No hijo es suya! A ver si vamos a ver Bessy! ¡No, yo sí! ¡Sáquen un Marquesote ahí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no.